Música Wow, Dios mío Wow, qué chica tan bonita Qué linda está ella Wow Ey, Bebo Le estás mirando la bola A la vecinita, eh No, Tommy, no diga eso Es una falta de respeto Ah, hombre, Bebo Me vas a decir tú a mí Que tú no le estabas mirando Esa bolota que tiene esa vecina Bueno, sí, la estaba mirando Pero no específicamente lo que tú estabas diciendo Oye, Bebo, lo que te voy a decir Cuando yo era como tú, así, jovencito Yo me jalaba pila la escopeta Tú a mí no me vea engañar, ¿no? Pero, ¿y quién es la escopeta? Dice que tú no sabes cuál es la escopeta Que yo te hablo Eh, 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 eh No, hombre, Tommy Deja tu relajo Tranquilo, papi Que ahorita entras tú en la etapa Donde tú comiences a enamorarte A sentir cositas raras Y después te va a acordar de mí Cuando comiences a la telecopeta Mira, Tommy Yo mejor me voy a ir para mi casa Porque tú me estás diciendo cosas que yo no entiendo Ok, está bien, Bebo Cuando tú te enamores Tú te vas a acordar de mí Tú verás Está bien, Tommy Está bien, está bien Tú verás Porque ahora es un carajito Deja que entre bien a la adolescencia Porque se va a acordar de mí Pero, mierda Esa vecina está piedra Déjame yo dar la vuelta Para yo chequear a ella haciendo ese ejercicio Bueno Déjame yo Ay, hacer par de ejercicio Ay, yo que me siento como Perezosa Pero Tengo que hacer par de ejercicio heavy Para poder mantener este cuerpo tropical Wow, Dios mío Pero con razón que esa vecina está tan buena Y se ve tan piedra Y que ella se mantiene haciendo su ejercicio Ay, Dios Yo aquí lo que me estoy mortificando Déjame llegar a un derrombolo María Alice ¿Tú crees que yo te puedo hacer una pregunta? Confianza Sí, claro ¿Qué me quieres preguntar? Lo que pasa es Es que yo quiero saber ¿Qué se siente cuando una persona está enamorada? Ay, Bebo Me viene a recordar lo que se siente Es estar enamorado Pero bueno Yo sé todavía lo que se siente Sí Yo quisiera saber ¿Qué se siente en realidad? Estar enamorado Pero tú que me vienes a hacer esa pregunta ¿Tú sientes algo por alguien? No, 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 no Son simplemente curiosidades mías Mira, Bebo Cuando uno está enamorado de una persona Uno se pone muy nervioso Quiere siempre estar al lado de ella Suspira por ella Se preocupa demasiado por ella No quieres No quieres que se vaya lejos Ni nada de eso Ay, Dios mío ¿Qué pasó, Bebo? ¿Te sientes mal? No, no, no Lo que pasa es que Creo que tengo esos síntomas Que tú acabas de mencionar Ay, Bebo Yo te dije a ti Que tú tienes que estar enamorado Pero cuéntame Bueno, mira Te voy a contar Es de una chica Pero creo que ella nunca me haría caso Ay, Bebo Hombre, no diga eso Que lo que tú tienes que ser Un chico romántico Bueno, mira Te voy a contar Mierda, rongolo Pero la vecinita de allí Esa vecina está piedra, loco Yache, sí, parece que Como que se ve que le da lo hierro ¿Cómo que se ve que le da lo hierro? Esa mujer se mantiene en forma Haciendo su ejercicio, loco Tú verás lo que le voy a hacer Agua, agarril, agua y fifarra Pero venga acá, mi hermano Tú todas las mujeres Te la quieres comer Tú no le dejas nada a uno Pero eso no es nada Deja que uno fluya por lo menos No, que fluya no, compadre Eso no es nada Por lo menos uno se imagina algo Bueno, está bien Yo voy a hacer lo que voy a josear ahora Es un bobo, loco Porque esa mujer le da alta gama Esa mujer Para uno llegar Uno tiene que tener su cuarto ¿Qué cuarto? ¿De qué cuarto? ¿Eres tú que estás arrollado? Yo le llego de una vez Atento a cotorria, labia Yo me acuerdo que tú no tienes Ni uno en los bolsillos ¿Qué? ¿No tengo qué? Ni uno en los bolsillos Tengo mi cuarto Saca 50 No sé de verdad Saca 50 No sé de verdad Saca 50 Saca 50 No sé de ahí Se desgrana Que eso tiene encima Camina, camina Vamos y llega allí Hola vecina Hola chicos ¿Qué tal? Todo bien Gracias a Dios Pero usted quiere un poquito De esta botellita de agua Que el bobo que usted está haciendo ejercicio Debo de tener sed Ay no Muchísimas gracias mi amor No hay de qué Y una pregunta ¿Usted tiene pareja? Por ahora mismo no Y no le molestaría a usted Que yo me quedara aquí Viéndole hacer ejercicio Bueno De quedarte ahí No importa Lo único Es que ya yo terminé Y me voy para mi casa Bueno está bien Será otro día Que usted venga a hacer ejercicio Y yo me quedé viendo Ok chico Hablamos Y que pasa Feliz reto de la tarde Wow Qué bonita Déjame coger Para la amiguita mía Dime Dime Le dijiste Es que Le dijiste Me dio mucha vergüenza Pero tú solamente Tenías que pedir el whatsapp Sí Pero es que en realidad Me dio mucha vergüenza Ok yo sé lo que vamos a hacer Vamos a ir A ver Ya llegamos ¿Estás listo Para tu sorpresa? Sí, sí, sí Ya yo quisiera saber Qué sorpresa tú me tienes Ok mira Hola corazón Hola Pero y por qué tú me bajas Mírame la cara Estás nervioso ¿Verdad? No, no, no No ¿Y por qué tú no me miras La cara entonces? No, no, no es por nada Mira Yo sé por qué tú Estás nervioso Te digo ¿Por qué? Claro Mira tú estás nervioso Porque ahorita Cuando tú fuiste A hablar conmigo Yo me pude dar cuenta Que tú sentías algo por mí Entonces Tú estás nervioso Porque tú eres un niño Y los niños No se enamoran Entonces tú tienes que Estar un poco más grande Para tú enamorarte ¿Entiendes? Y yo espero Que esto te sirva De reflexión ¿Oíste? Sí ¿Verdad? 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 ¿Verdad?